Autoridades del Cauca están en alerta por los incendios que se han registrado en siete municipios del departamento. Las llamas han consumido cientos de hectáreas de bosque y las fuentes hídricas se han visto afectadas. En Jamundí Valle también se registra un incendio forestal. Durante toda la noche comunidad y bomberos trabajaron para controlar este incendio. Las llamas consumieron 220 hectáreas de bosques en zona rural de Balboa, Cauca. Son dos áreas muy susceptibles para todas las comunidades que tienen dependencia de las aguas de estas zonas. ¿Qué implica? Que eso destruye las mangueras que muchas personas tienen en sus zonas veredales. El funcionario también señaló que más de 500 hectáreas de vegetación nativa han quedado reducidas a cenizas en municipios como Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Cajibío, Caldono y El Tambo, donde además han tenido que sortear otros inconvenientes. Teníamos una zona que tenía un área minada, la cual está en proceso de desactivación. En Popayán la situación también es alarmante. En el último mes los bomberos voluntarios han atendido 250 incendios forestales. Hemos tenido consumo de herramientas y equipos pérdidas de los mismos y obviamente el problema que se enfrentaron con los accidentes de los compañeros. Al ver una topografía siempre un poco agreste y en ayuda de los vientos y también del fuego se ocasiona o se dificulta la atención de los mismos. De otro lado, en Jamundí, Valle del Cauca, 17 horas completaron los bomberos voluntarios tratando de contrarrestar un incendio forestal que ya ha consumido 15 hectáreas en zona rural de este municipio. En la emergencia varias viviendas estuvieron en riesgo y fueron necesarias 40 unidades de diferentes organismos de socorro para controlar la conflagración.